¡Suscríbete! Arrodíllate, quiero hacer que tu mano seate a mi manto Soy de poco hablar, no me hagas enfadar Entrégame lo que te pediré o de mí no responderé ¿Por qué tapas tu cara? Quiero saber quién eres tú Los que me siguen me llaman el caballero de la... No, 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 aquí que gase las preguntas soy yo Entrégame lo que te pediré, si no, entonces... Hey, es que no tengo nada que darte Shut up, sé muy bien lo que vine a quitarte Muévete de aquí y te pierdes Estás encañonado y no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas pero te aseguro perderás tu vida Abre la boca y di que tu estilo de vida quieres cambiar Para poner la pistola en ella y luego el gatillo jalar Dime que quieres cambiar Pero me vas a matar Por tu bien confiesa, ¿quieres cambiar? Quiero cambiar Ahora, ponte de pie hombre Billy, entrégame Todo lo que te voy a pedir, dame tus problemas, tus sufrimientos Quiero que eches en la bolsa llantos y lamentos Yo romperé tus cadenas Solo tengo un anillo sencillo Quiero lo que traes en tu alma y no en tu bolsillo Y como me lo has entregado todo No morirás No moriré No morirás, eternamente vivirás ¿Por qué? Tus problemas ahora son míos Dímete si entes asustado con el desafío ¿Cómo te sientes? Me parece que usted está loco, mano Si no te he quitado la vida es porque te amo Nunca estarás solo, siempre yo estaré contigo Desde hoy en adelante seré tu mejor amigo ¿Por qué está aquí? Para cuidarte Pues vendrán unas personas a asaltarte y matarte Por eso tuve que actuar con destreza Pues tu madre es cristiana y tú eres hijo de la promesa Perdón por presentárteme en este callejón Mi intención no fue hacer que se mojara tu pantalón Ahora me voy ¿Y qué es lo que usted deja a mi lado? No, era una pistola, era un paquete de tratados Me marcho de tu presencia, pero en tu corazón estaré ¿Eres Jesús? Soy el asaltante Me han disparado y ni una bala me ha tocado Es decir que el asaltante era El asaltante era Muévete de aquí y te pierdes Estás encañonado y no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas, pero te aseguro perderás tu vida Muévete de aquí y te pierdes Estás encañonado y no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas, pero te aseguro perderás tu vida Todavía sé andar por senderos misteriosos En mi soberanía obrar De manera que tú ni nadie Puedes entender Que yo soy Soy el asaltante No, yo 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 soy el asaltante